Venga, que haya ritmo, que haya ritmo ahora Venga, se junta el segundo Vamos ahí, segundo Vamos ahí, que hay que mantener el ritmo, hay que mantenerlo Vamos ahí, vamos ahí Venga, vamos ahí Se junta tercero Vamos, 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 vamos Vámonos, podemos separar tantos chicos Vamos, se junta el cuarto Vamos chicos, vamos, 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 va Venga, vamos ahí Se junta el quinto, vamos ahí, que tiene que pillarlo Que tiene que juntar con él Vamos, 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 vamos Venga, se junta el sexto Va, se junta el sexto ahí Vamos, Ilias, vamos, Ilias Se junta el último Ilias, aprieta, que te vas Apreta, moja, que te vas Ilias, moja, salen Los demás seguimos Seguimos Vale, Ana, se aprieta Fran, aprieta Va, aprieta ahí, aprieta, aprieta, aprieta Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Apreta, Morat Apreta, Iup Apreta, aprieta, aprieta, que te vas Vamos Va, ahí, va, ahí, va, ahí Vale, Ilias, Ramón, apretar Vamos, que salís, apretar Vamos, ahí, vamos, ahí, vamos, ahí, vamos, ahí, va Vea, Ilias, aprieta Sima, aprieta Vamos, ahí, vamos, ahí, vamos, ahí, va Vamos ahí Vale, soy la aprieta Bye, man Venga, aprieta ahí, que sale ya, mata, tranquilo Bye, bye Buenas Bye Bye Bye